Feliz de que continúen con nosotros, nuestra queridísima mujer meta está con nosotros, Daris Estrella. Atención mujeres que somos las que más estrés tenemos que manejar por cosas que naturalmente vienen con nosotros. Por ejemplo, en mi caso ahora que estoy amamantando, que tengo el trabajo, que tengo la niña en el colegio y muchísimas otras cosas más. Se nos suma mucho estrés y la mujer meta hoy nos va a hablar del estrés y la ansiedad. Sí, porque en las charlas que doy se me acercan muchas mujeres al final precisamente para preguntarme eso. ¿Cómo tú manejas el estrés y la ansiedad? Porque yo estoy como tú o recién parida o que mi esposo no me ayuda, que me subió la presión y dije no, tenemos que hablar un poquito del tema porque es importante. Vamos a darle que voy a estar así. Y el 70% señores de los adultos dicen sufrir de estrés y de ansiedad todos los días. O sea, y el 80% de los gastos médicos están relacionados con el estrés porque te sale una úlcera, porque te da migraña, porque te sube la presión. Entonces el tema es importante. Entonces usted hoy nos va a enseñar, mujer meta, a drenar ese estrés para ser más productivos. Bueno, yo les voy a decir lo que me funciona a mí, porque si hay alguien que está millón siempre soy yo y tú lo sabes que yo soy eléctrica. Pero primero es, a mí me funciona ejercitarme. Cuando yo me ejercito, yo me siento bien, yo empiezo que tengo las pilas cargadas y te cambia la vida, señores. El que no lo está haciendo, empiece, empiece, porque eso es importantísimo. Lo segundo es aprender a poner límites. Usted no le puede decir a todo el mundo que sí, simplemente por complacer al otro y por no quedar mal. Y muchas veces sacrificándonos nosotros y sintiéndonos culpables. Entonces olvídese de eso. Eso incluye a los hijos, a los esposos, a las esposas. O sea, a decir que no, o sea, no coja más de la carga que usted puede dar, simplemente por usted estar como, como se dice, la mira al otro. Y usted entonces, no voy a decir una mala palabra en el aire, ¿verdad? Pero usted sabe, exactamente, exactamente. Pasar tiempo con tus amigos y familiares, eso es importantísimo. Son ellos precisamente los que van a estar ahí cuando tú necesites levantarte, cuando tú te caigas, cuando te sientas mal. Mejora tu autoestima, tú sientes que perteneces a un grupo. Entonces, pasa tiempo con ellos y saca tiempo y ponlo como si fuera una reunión en tu calendario. O sea, a mí me funciona, yo lo hago así. Crear un ambiente de relajación, Rosa. O sea, en mi caso, yo por ejemplo prendo una vela que huela rico, uso aceites, leo un libro calmada en mi cama. O sea, cualquier cosa, que tu espacio esté organizado. Porque yo no sé ustedes, pero a mí, si yo llego a un sitio que está como con reguero, eso me estresa a mí. En mi caso yo me siento como atada de mano. Y no puedo iniciar nada si no recojo ese beso. Y tú dices, pero ¿y qué yo hago primero? Y te siento, entonces está en tu lugar organizado y usa olores. Yo también, algo que a mí me funciona muchísimo es que yo prendo la música y empiezo a bailar sola en mi casa. Y sudo y brinco y pataleo y me de patillo. Y eso a mí me quita el estrés. Vamos a mandar un paparazzi. El tema de reír, señores, reír te desestresa los músculos, te quita el estrés, te baja la presión, te relaja como el ritmo cardíaco. Ríe, ve una serie de comedia. Yo no puedo ver serie de vaina de miedo. Investigación policiaca. No puedo ver cosas de terror. O sea, a mí me gusta ver o romance o comedias. Porque tú te ríes, o sea, cuando tú te ríes, de verdad, hagan el intento, eso te calma. Lo otro es también evitar la procrastinación. Ay, yo tengo gente que deja todo para el último minuto y eso a mí me estresa. Si a mí me dan una asignación, yo la hago ya, así sea que sea en una semana, porque ya yo me quité de eso y no tengo nervios. Entonces, organiza tu agenda, prioriza, mira lo que es urgente, lo que es importante y tú vas tachando cosas. Pero cuando tú dejas algo para el último minuto, tú estás, ay, y tengo que amanecer. Entonces, lo haces con sueño, estás cansada, no rindes igual y es un problema. Entonces, aprende a organizarte. Practica la respiración profunda. Señores, eso es muy sencillo. Y está a mano, todos lo tenemos. Porque cuando tú haces eso, tú te enfocas en la respiración. Cuando nosotros estamos estresados, el cuerpo como que te dice, bueno, o huye o pelea, no ponemos los guantes. Pero cuando tú haces la respiración profunda, lo que hace el cuerpo es que se concentra en esa respiración y te calma. Entonces, tú haces esto y haces esto. De verdad, algo tan sencillo, pero que funciona. Me funciona, señores. A veces, cuando tú quieres matar a alguien, sobre todo, y tú estás enfogonadísimo, tú dices, espérate, déjame contar hasta tres y respira. Y por último, por último, que todos necesitamos afecto físico. Eso es sumamente importante. Ustedes han oído hablar de que un abrazo lo cura todo. Entonces, besa, abraza, pechurra a la gente que tú quieres. Y como les decía, que pasa tiempo con ellos porque eso hace que tú te relajes. Y esas mujeres que siempre vienen donde mí después de una conferencia, mira, hasta la presión me subió. Yo tengo toda la carga en la casa. Señores, hablábamos fuera del aire de eso. Es un equipo. Usted está casada. Es un equipo. No es que el marido la está ayudando. Es que esa es su responsabilidad. ¿Ok? Ojo con eso, Rosa. A ti también. Es su responsabilidad. Entonces, quítese la carga. Y cuando me dicen, no, es que no me ayuda. Bueno, tú eres la culpable porque tú se lo estás permitiendo. Entonces, ahí hay algunos de los consejos que me funcionan a mí y espero que también le funcionen a ustedes. Gracias a la mujer meta, nuestra queridísima Daris Estrella, por estos tips. Vamos a poner en pantalla los contactos para que de manera directa ustedes puedan también ahí a través de esas vías tener esas orientaciones. Y viene muy dura próximamente con un anuncio espectacular que a todos nos va a gustar, nos va a encantar. Sobre todo, déjenme no dar detalles porque yo iba a entrar en especificaciones. Por supuesto que abrazos para ese nuevo emprendimiento de nuestra queridísima Daris Estrella que próximamente le vamos a estar diciendo.